3 de marzo el Combinado Nacional enfrentará a Nicaragua en Villa Tunari en el segundo microciclo de trabajo del director técnico Informe Credit Auto Jimé y también Cementerio Jardín Campos de Paz La palabra a continuación del director técnico Eduardo Villegas en la Casa Grande del Pueblo Presidente, hemos podido expresar y plantear nuestro proyecto En verdad nos sentimos muy contentos, muy agradecidos porque ha respaldado este proyecto Que pretendemos que sea a largo plazo porque va a haber apoyo en infraestructura Va a haber apoyo en capacitación, va a haber apoyo en trabajo Que es lo que necesitamos en nuestro fútbol El gobierno central correrá con todos los gastos Gracias por ver el video